Estas son las 5 cosas que son indispensables para poder mantener tu cuerpo saludable, las cuales no puedes ignorar. Una de las facetas que hoy en día nosotros vemos en los centros hospitalarios es que la persona llega enferma al hospital, llega enferma a poder resolver sus problemas de salud. Pero con este video quiero enseñarte las 5 cosas que son indispensables para poder mantener el buen funcionamiento de tu cuerpo. La número 1 es no esperen tener sed para poder tomar agua. El agua es una sustancia necesaria para nosotros poder mantener nuestro cuerpo funcionando, ya que nuestro cuerpo se compone de 3 tercios de agua. Y se nos recomienda que debemos beber suficiente agua. Y uno de los resultados al tomar agua es que los riñones van a estar funcionando debidamente como es necesario para poder filtrar y expulsar la sustancia tóxica de tu cuerpo. Número 2, no esperes estar cansado para poder descansar. Día a día nosotros realizamos actividades físicas, actividades cotidianas, y la energía de nuestro cuerpo se va agotando. Por eso nosotros debemos descansar para poder recomponer la energía que necesitamos. Número 3, no esperes estar enfermo para ir a un centro sanitario. Si esperes estar enfermo no vas ahí, te van a llevar. Por lo cual te recomiendo de que por lo menos dos veces al año tú vayas a un centro sanitario, a un centro de salud, para que puedas revisar tu cuerpo completamente de manera generalizada. Y de esa manera tú estás cuidando el poder mantener tu cuerpo en un buen estado. Si tienes preguntas, me lo sabes debajo en la caja de los comentarios. Número 4, no esperes tener sueño para ir a la cama, o sea, para dormir. Como te decía en el punto número 2, con el cansancio, no esperes tener sueño para ir a la cama, porque debes de buscar el sueño y de esa manera tu cuerpo se va a relajar. Tu cuerpo va a recomponer la energía que ha agotado y la va a adquirir de nuevo. Cuando el cuerpo está relajado, está tranquilo, o sea, está dormido, entonces tu cerebro se está recomponiendo la energía necesitada. Te recuerdo, si tienes preguntas, hámelo saber debajo en la caja de los comentarios.